Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te enseñaré a preparar un delicioso pan zuleano relleno de plátano amarillo en tajadas fritas, acompañado de queso mozzarella y tocineta. Es una verdadera delicia. Voy con la preparación. En un bol vierto 500 gramos de harina de trigo, 6 gramos de levadura seca, 25 gramos de azúcar y 5 gramos de sal. Esto lo mezclo muy bien para integrar estos ingredientes. Agrego 100 mililitros de leche entera tibia, un huevo batido y 150 mililitros de agua tibia. Mezclo bien. Estos ingredientes tibios ayudarán a activar la levadura. Con estas cantidades rendirán para dos panes. Ahora en un mesón, espolvoreo harina de trigo. Coloco la masa y agrego 50 gramos de mantequilla, puede ser margarina. Y amaso muy bien. Esto lo haré por unos 10 minutos mínimo. Necesito obtener una masa suave. Le agrego harina de trigo para que no se pegue. Y sigo amasando. Y pasados más de 10 minutos, en un bol, vierto una porción de aceite para que no se pegue. Y coloco la masa. Cubro y dejo reposar dos horas. Y pasadas dos horas, en un mesón, espolvoreo harina de trigo. Coloco la masa y la divido en dos partes iguales aproximadamente. Tomo la primera porción. Extiendo un poco con mi dedo y con la ayuda de un rodillo. La extenderé así de esta manera. Necesito formar un rectángulo. Y que la masa no quede ni tan fina ni tan gruesa. Ahora le haré unos cortes en uno de sus extremos. Para que el pan quede bien sellado. Y lo hago de esta manera. Coloco 125 gramos de queso mozzarella rebanado. Puedes utilizar el queso que tengas. O el que más te guste. Sobre el queso coloco tocineta ahumada. Esto es al gusto. Y para finalizar, las tajadas fritas de medio plátano. Mmm, esto le dará un sabor espectacular. Ahora enrollo suavemente. Sin apretar. A los cortes en sus extremos le agregué agua para sellar mejor. Este mismo procedimiento lo realicé con la otra porción de masa. Y formé el pan con las mismas cantidades de relleno. Ahora lo dejo reposar 30 minutos. Y ya reposado, los coloco en un molde con mantequilla. Y los llevo al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos. Y pasados 20 minutos, les unto mantequilla derretida en la parte superior con la ayuda de una brochita. Y los dejo hornear por 10 minutos más. Y listos mis panes relleno con plátano, queso y tocineta. Es una receta zuliana súper deliciosa. Los cortaré para que observes cómo quedan por dentro. Mira qué delicia. Y con una combinación de sabores que sé que te encantará. Prepáralos y complace a los tuyos. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme en esta fácil y deliciosa preparación. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!